Aún estás a tiempo de conseguir las últimas unidades de la gran liquidación de González de Automoción. Hasta 100 unidades de stock. Hasta 5.000 euros de ahorro. Hasta el 23 de diciembre. Reserva ya tu cita. Puede ser presencial o videollamada. Aquí, en este enlace. Tu regalo de Navidad te está esperando. ¡Gracias!